Tengo que decirte que vives solo en mi En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso Y puede ser tan cruel Y yo que moriría porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa, no, no, no Lo que quiero es terminar Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá ¿Por qué voy a dedicarme a vivir sin ti? Quiero ser feliz Quiero ser feliz No me voy a engañar Sé que al final Sé que al final Sé que al final nunca te olvidaré Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Voy a ser feliz Voy a ser feliz Ya verás como quiero otra vez Ya verás como quiero otra vez Siento otra vez Vivo otra vez Y el amor llegará Otra vez No me voy a decir Gracias.